Vamos a mostrar con los chicos del Grupo C, en el día de las elecciones primarias, el recorrido que hacen los votantes. Llegan a la mesa de informes y los reciben Junior, Oscar. ¿Y qué hace el votante cuando llega a este lugar? Conta, Oscar, ¿qué hace el votante cuando llega a este lugar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pedirle el nombre y... ¿Y vos lo anotás? ¿Dónde lo anotás? Lo anotás en la compu. Muy bien. Junior, vos acá estás en orientación al votante. ¿Sí? ¿Qué haces vos acá en este sector? Pongo el nombre. ¿Armas otro listado? ¿Armas otro listado? Sí. Muy bien. Y acá están Nacho y Jazmín. ¿Qué hacen Nacho y Jazmín? ¿Les toca...? Cuéntenme lo que les toca hacer. Vení, acercate acá. ¿Qué les toca hacer? ¿Orientar al votante para que entre al salón? ¿Qué tiene que seguir el votante? Nachi. Las flechas que están ahí. Las flechas que están ahí. Bueno, voy a hacer de cuenta que soy el votante. Y voy a seguir el camino de flechas. Voy a seguir el camino de flechas que me dijeron que me lleva al cuarto oscuro. Acá sigo las flechas. Acá está la computadora para votar. ¿Sí? Con el formulario. Y una vez que la persona emite su voto, sigue el camino de flechas. Y se encuentra con los presidentes de la mesa. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer una vez que uno llega...? Hay que darle un papelito al votante. Hay que darle un marcador de estos colores que tenemos acá. Y que ponga su nombre y la firma. Muy bien. Y acá se está armando un registro. Yo a eso le doy el papel acá a mi asistente, ¿vale? Bien. Y ella lo pega. Muy bien. Y acá queda en este mural un registro de todos los participantes. Muy bien. Y la persona entonces después se va. Hermoso. ¡Felio!